A ver, es cierto que Funko a lo largo de los años ha sacado un sinfín de personajes ya que tiene muchísimas licencias Tiene personajes del mundo de Marvel, DC, Disney, Star Wars, de cantantes, de bandas, de marcas, de un montón, un montón de cosas Entonces por un reciente lanzamiento que hubo, que fue el Funko Pop de Juan Gabriel Me puse a pensar cuántos pops ha sacado Funko relacionados con México Así que bueno chicos, en este video vamos a averiguarlo, dentro intro Estuve investigando todos los Funko Pops que ha sacado Funko relacionados a nuestro país Bueno, a México, sé que muchas personas que me están viendo no son de México Pero seguramente conocerán estos personajes que les voy a mostrar La lista son de aproximadamente unos 15, 16 Funko Pops Siento que algo bueno de ser prácticamente vecinos de Estados Unidos es que se pueden mezclar un poquito las culturas En México hemos adoptado muchísimas tradiciones de Estados Unidos Pero también en Estados Unidos hay muchísimas, muchísimas personas mexicanas Por lo tanto ya es un poquito más común ver algunas tradiciones mexicanas allá en Estados Unidos Entonces siento que gracias a este choque de culturas podemos ver Funko Pops como estos que les voy a mostrar Iniciemos con este Funko Pop que literalmente se llama México En los parques de Disney hay algo llamado It's a Small World La verdad no tengo idea de qué trate, pero este Funko Pop es de eso Este es el número 1076 de la línea de Pop Disney, es exclusivo de la Summer Convention 2021 Y como podemos ver se nos muestra un Funko Pop de una mexicanita con una vestimenta muy representativa de México En segundo lugar tenemos el Funko Pop de Rosa, esto es algo que Funko sacó llamado Around the World Hay varios Funko Pops de diferentes países y este Rosita es la representativa de México Es el número 5 de la línea de Around the World y vemos a una perrita solo squinkle con un atuendo representativo y una corona de flores Lo cool de este Funko Pop es que incluye un pin el cual podrás guardar o coleccionar en un pasaporte de Funko Y ahí si tienes la colección de Around the World está el espacio para todos los pins de esta web Algo curioso es que este Funko Pop salió a la venta en Estados Unidos un 5 de Mayo Ya que en Estados Unidos no sé por qué tienen tan representativo el 5 de Mayo Y aquí en México la verdad es que pues si no eres de Puebla no haces absolutamente nada En tercer lugar tenemos el Funko Pop de Guillermo del Toro, este es el Funko Pop número 666 de la línea de Pop Movies Sí, así como lo oyes 666 lo cual se me hace algo súper acertado ya que él hizo las películas de Hellboy Este Funko Pop es uno de mis favoritos y me encantaría algún día tenerlo en la colección pero autografiado por el mismo Guillermo del Toro Ahora nos vamos con el Funko Pop del Chavo del 8, este es el número 751 de la línea Pop Television Como podemos ver en este Funko Pop viene el chavito dentro de su icónico barril y en la posición de su mano está haciendo el movimiento del eso 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 Este Funko Pop irónicamente no se vendió tanto en México, fue un poco más buscado en Latinoamérica Les voy a decir un secreto, la verdad en México el Chavo del 8 no es tan querido como en otros países También tenemos el Funko Pop del Chapulín Colorado, este es el número 752 de la misma línea Pop Television Este Funko del Chapulín Colorado junto al Funko del Chavo del 8 fueron los únicos dos Funko Pops que salieron de Chespirito Tal vez si hubieran sacado a más personajes como Kiko, Don Ramón, La Chilindrina hubiera estado un poquito más cool Por otro lado tenemos el Funko Pop del Diablito, la carta de la lotería, este es el número 3 de la línea Board Games Gracias a este Funko pude darme cuenta de algo que jamás había visto en la carta de la lotería Y es que el Diablo tiene una pata de cabra y la otra pata es como de un gallo o de una ave Siguiendo con los Pops de la lotería tenemos el Funko Pop de la carta de la chalupa Este Pop es el número 4 de la misma línea y en lo personal es el más cool y con más detalle que salieron de esta wave Como podemos ver es una mujer en una chalupa llena de flores tal cual como en la carta de la lotería, bastante bonita También tenemos el Funko Pop de la muerte, este es el último Funko Pop de esta wave de la lotería Este es el Funko Pop número 5 de la misma línea de Board Games Es un Funko Pop súper simple ya que pues prácticamente así es la carta de la lotería Pero lo bueno de este Pop es que Funko sacó una versión que brilla en la oscuridad De esta misma versión de Glow in the Dark también hay uno de la carta del Diablito Bien ahora vámonos al mundo de los deportes ya que tenemos el Funko Pop de Julio César Chávez Este es el Pop número 3 de la línea Pop Boxing y aquí podemos ver el Funko de uno de los mejores boxeadores que ha dado México Como podemos ver hasta la caja tiene los colores mexicanos, verde, blanco y rojo Si hablamos de grandes exponentes mexicanos no podemos dejar de lado a un gran piloto Ya que tenemos el Funko Pop de Sergio el Checo Pérez Uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 en la actualidad Este Funko Pop es el número 4 de la línea Racing Y no solo está este Pop sino que también tenemos este con un casco en la mano El cual fue exclusivo de la Funko Shop Y también por último este Funko Pop Ride El cual viene en su coche sin duda uno de mis favoritos Ojo que también tenemos Funko Pops de series mexicanas El primero es este Funko Pop de Chava Iglesias de la serie de Netflix Club de Cuervos Este es el número 761 de la línea de Pop Television Y si tenemos el Funko Pop de Chava obviamente teníamos que tener el de Hugo Sánchez Su asistente Este Pop es el número 760 de la misma línea Estos dos Pops fueron los únicos que salieron de esa serie Ahora recientemente se anunció el Funko Pop del cantante Juan Gabriel Este aún no sale a la venta De hecho Funko no lo ha anunciado de forma oficial Pero de que va a salir va a salir En este Funko Pop podemos ver a Juan Gabriel vestido de charro Con un atuendo muy floral El Pop está bastante bien Pero siento que lo hubieran puesto con un atuendo un poco más representativo Como se los dije en el video anterior Me hubiera gustado que lo pusieran tal vez con el atuendo que usó en el concierto de Bellas Artes Inclusive pudieron haber sacado una versión Diamond de este Funko Pop Pero bueno, los chicos de Funko decidieron que este, así todo floreado, era la mejor opción También saldrá el Funko Pop del guitarrista Carlos Santana Orgullosamente nacido en Jalisco, México Este es el primer Funko Pop que sale de algún guitarrista guión músico mexicano Y sin duda será parte sí o sí de mi colección También en los próximos lanzamientos tendremos unos Pops dedicados al Día de Muertos Tendremos a un hombre vestido de charro, maquillado de Catín Una mujer vestida muy mexicana y maquillada de Catrina Un perrito con un cráneo en la pata Y por último una calaverita de azúcar al estilo Funko También digamos que en esta categoría podemos meter todos los Funko Pops que existen de la película Coco Ya que aunque la película es de Pixar, Pixar es de Estados Unidos Esta película está basada totalmente en esta bella tradición mexicana del Día de los Muertos A ver tal vez por ahí se me esté olvidando alguno Así que si tú sabes de alguno déjamelo aquí en los comentarios Funkos por ejemplo el de Namor de Black Panther Sé perfectamente que el actor que hace Namor es alguien mexicano Tenoch Huerta No lo puse dentro del top porque a pesar de que Tenoch es mexicano Está representando a un personaje pues que no es mexicano Lo mismo pasa con el Funko Pop No me acuerdo cómo se llama este personaje Pero es Diego Luna y sale en Star Wars De igual forma a pesar de que Diego Luna es mexicano Bueno el personaje que está siendo Diego Luna no es mexicano Así que tampoco lo puse en este top Pero les digo si por ahí se me está olvidando alguno En los comentarios aquí abajito házmelo saber También házme saber aquí en los comentarios De que otro personaje, cantante o algo que tenga que ver con México Te encantaría algún día verlo en Funko Pop Por ejemplo a mí me encantaría en algún momento Un Funko Pop del Santo de Blue Demon Que lo pongan así en la pose como de los monitos estos de plástico Los luchadores de plástico de antes estaría increíble Algún Funko Pop de Vicente Fernández A lo mejor podría estar bueno De un montón de cosas podría haber Así que en los comentarios por favor también házme saber De que otros Funko Pops te gustaría que Funko hiciera Pops También chicos si te gustó este video No olvides dejar tu like Y compartir el video con algún amigo Nos vemos en un siguiente video Yo ya me despido pero no sin antes recordarles No olviden vivir su vida un Funko Pop a la vez Nos vemos chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!